Música Bueno, yo creo que uno recorre, toma fotografías, mucha folletería y bueno, a veces es difícil explicar cómo incentarnos en el mundo pero por eso es muy importante la actividad que hace el instituto de estar en muchos lugares, de fomentar y bueno, lo mismo hace Fundación Exportar apoyar a que podamos salir, sabemos que hoy las condiciones de nuestro mercado interno nos limitan, no nos ayudan en algunas cuestiones de tipo de cambio, medidas regulatorias pero todos sabemos que el mundo está, que consume y que con el mercado interno nunca nos vamos a desarrollar del todo. Música